La cooperativa Cervicops tiene actualmente abierta una convocatoria de empleo con la cual se busca ejecutar algunos proyectos y aportar al bienestar social del municipio. La cooperativa Cervicops viene desarrollando algunos proyectos de mejoramiento que beneficiarán no solo a sus asociados, sino también a la comunidad en general. Es por ello que actualmente la cooperativa requiere personal para ocupar diferentes cargos en la empresa. Las personas interesadas deberán traer las hojas de vida a la emisora Radio Sonzón o a la oficina donde se recauda la parabólica. Dichas hojas de vida se recibirán hasta el jueves 14 de diciembre del presente año. Es de anotar que para dichos cargos no se requiere nivel de estudio específico.